Los priistas, panistas, perredistas y del cártel del Verde, creo que también petistas, que hoy conforman la organización delictiva de la secta y que son jefes de plaza del cártel del gobierno en 22 estados, siguen publicando comunicados donde expresan su rechazo a tal o cual cosa. Este es uno de ellos, el más reciente del día de ayer contra el Tribunal Electoral y dicen los jefes de plaza. Las y los jefes de plaza de los estados de la República y el jefe de plaza de la Ciudad de México comprometidos con la transformación de Cuarta, expresamos nuestro total apoyo al más infame de todos los merolicos del mundo en esta lucha que se libra día con día en las conferencias mañaneras para hacer, en beneficio de la ciudadanía, cada vez más pública nuestra vida pública. Expresamos nuestro total desacuerdo con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se restringe de manera arbitraria y sin fundamento la libertad de expresión del infame merolico ejercida en sus conferencias mañaneras utilizando para ello una denuncia sustentada en hechos falsos y carentes de toda ética. Lamentamos que se haya llegado al extremo absurdo de registrar al presidente de la República en un padrón de personas sancionadas. Las conferencias matutinas son un ejercicio que fortalece nuestro sistema democrático y no deben ser menoscabadas por intereses opuestos al derecho a la información de la ciudadanía. El Tribunal Electoral tiene el deber de privilegiar el libre debate político, la crítica y el contraste de ideas. Entendemos y por qué no, yo me pregunto si esto están pidiendo los jefes y jefas de plaza, por qué no permitieron el contraste de ideas cuando Xochitl Galvez quiso ir a ejercer su derecho de réplica. Es que nada más son como el azadón. Entendemos que los grupos que representan la esencia del conservadurismo, mismos que se oponen a la transformación de cuarta, están atacando constantemente los logros en materia de libertad de expresión. Repito, y por qué no dejaron que Xochitl Galvez entrara a ejercer su derecho de réplica. Ese es el punto que se ha logrado en este gobierno. Sin embargo, hacemos un llamado al Tribunal Electoral para que cumpla con los mandatos constitucionales y dicte justicia sin responder a intereses de grupos partidistas ni de cualquier otra índole. Y aquí las firmas de los priistas, panistas, perredistas, petistas y del cártel del verde, que pues ya son de la secta, con la anuencia de toda la bola de atolizados que les aplauden porque piensan que con cambiarse de cártel ya se les quitó los ladrones. Pero luego voltea a ver uno los nombres y ve a Laida Sanzores, a Rutilio Escandón, a Alfonso Durazo, pues al propio Martí Batres, a Américo Villarreal, a Sergio Carmona, a David Monreal. Y pues se queda uno muy, pero muy contrariado porque, pues no, los ladrones no se quita cambiándose de cártel. O me van a decir atolizaditos que ustedes meterían las manos al fuego por cualquiera de estos. Estoy seguro que no. Es pura ridiculez la de estos jefes y jefas de plaza. Todos arengados por el ojos de pancha por el que tampoco meterían las manos al fuego. También estoy seguro. O díganme lo contrario. Ustedes creen que esta gente es honesta. Saludos.